¿Preguntas, doctor? ¿No? ¿Tan claro está? Vamos a escuchar a Kimberly. A ver, Tim. No. Una revista ya tiene de por sí un tipo de formato de trabajo diferente, pero el periódico también lo hacemos en un proceso similar. Ahorita les vamos a explicar cómo se hace la referencia de un artículo de periódico. Ahí difiere un poquito, pero en este caso de la revista, vamos a ver acá, si ustedes pueden apreciar acá, que aparece el título de la revista. Si fuera un periódico, diríamos, qué sé yo, en la nación, ¿verdad? Pero acá en la revista tiene otros datos. Por ejemplo, incluimos en, qué sé yo, innovaciones educativas, e incluimos el volumen. Un periódico no tendría volumen, ¿verdad? Porque es una publicación diaria. Entonces, aquí en la revista, por el costo que tiene, etc., la casa editora lo publica cada cierto tiempo. Puede ser que haya dos publicaciones al año o una sola publicación al año. Entonces, por eso hablamos de volumen y el número de edición. Anteriormente, en otros estilos, incluíamos la abreviatura vol, ¿verdad? Como volumen, y se incluía el número. Pero ahora APA indica que solo incluyamos el número. ¿De acuerdo? Entonces, hoy le incluimos el número del volumen. Yo les escribo ahí volumen, pero es el número del volumen. No hay que escribir la palabra volumen. Entonces, algo más. Algunas revistas tienen por tradición escribir sus números, sus volúmenes en números romanos. ¿De acuerdo? Nosotros, de acuerdo con APA, debemos convertir los números romanos en números arábigos. ¿Y qué son números arábigos? ¿Saben qué son números arábigos? Los números normales, como dice Gabriela, exactamente. Del 1, 2, 3, 4, que aprendimos en preescolar. ¿Cierto? Eso mismo. Entonces, qué sé yo, si en una publicación aparece el número romanos, volumen 21, nosotros escribimos el 2 y el 1. ¿Ok? Entre paréntesis, vamos a incluir el número de edición. Anteriormente, había una abreviatura también que decía n.20, digamos, ¿verdad? O 2. Entonces, ahora vamos a escribir solamente el número entre paréntesis. Para un conocedor de APA, para un conocedor de esa investigación, diría, ah, qué interesante, este artículo aparece en X revista, en el volumen tal, con el número tal. ¿Por qué? Porque si yo llego a una biblioteca y solicito X revista, ¿verdad? Con el número tal, digamos, el volumen X, pero no indico el número. Lo primero que me dicen es, ¿cuál número? El 1, el 2 o el 3. Y si hay tres ediciones. Entonces, yo tengo que estar muy clara en esa información, ¿de acuerdo? Copien toda la información que aparece cuando ustedes buscan en las bases de datos de la biblioteca. Mantengan fichas donde tengan esa información básica de la que hablábamos en principio de la presentación, los datos básicos que deben tener, ¿verdad? Los números, incluimos una coma, lo ven ustedes, y después vemos los números de páginas. Aquí hay algo muy particular de APA. Ya no se usa la abreviatura PAG, ¿recuerdan? PAG, ya no la usamos. Solo usamos una P y un punto cuando es una página. P.5. ¿Qué pasa cuando hay muchas páginas? Más de dos, digamos, dos, tres, cuatro. En revistas a veces el artículo incluye usualmente diez páginas, ¿verdad? Siete, diez páginas. Qué sé yo, de las 50 a las 60. ¿Qué hacemos en ese caso? APA nos pide que escribamos P.P. O sea, no P.P. el nombre, ¿verdad? Son dos letras, P.P. Punto. Esa es la forma que debemos escribir cuando son varias páginas. Si es una, P.P. Si son varias, P.P. Punto, ¿verdad? Ahora, esto aplica también para las citas sexuales. Vamos a ver más adelante. También aplica para las citas sexuales en APA. ¿De acuerdo? Entonces, esa información es vital para ustedes. Muy bien. Vamos a continuar con el siguiente ejemplo. Muy bien, aquí tenemos el artículo de periódico, ¿verdad? Para la pregunta de Kimberly. Vemos el modelo, es bastante similar. Vamos a poner acá. Encontramos nuevamente un autor. Como ya hemos visto, se repite, ¿verdad? Entre paréntesis, la fecha mostrada de la publicación, que el artículo haya sido publicado hoy, sería el 21 de abril de 2012. Y luego, el título del artículo, que no lleva modificación del título, se escribe tal y cual aparece. Aquí no usamos comillas en los títulos, no usamos rayados, no usamos negritas. En esos ejemplos de revista y periódico no se hace ninguna variación, modificación del artículo, ¿verdad? El nombre, solamente el nombre del periódico, que va en cursiva o en itálica en este caso. Entonces, si fuera la nación, lo usaríamos con la letra inclinada. ¿Ok? Coma, y ahí incluimos el número de página a la que pertenece. Presten atención a esta nota. A veces los periódicos tienen varias secciones, ¿no? Tienen varias secciones. Entonces, qué sé yo, a veces estamos viendo un texto, un artículo, y aparece en la página 5 de la sección A. ¿Qué se haría en ese caso? A ver. ¿Sí tiene alguna propuesta? ¿Qué se haría en ese caso? No se le ocurre nada. Ailín, tampoco. ¿Dayana? No. Bueno. Entonces, ¿qué se haría? Bueno, incluimos nuevamente página, 5, y al lado, en letra mayúscula, escribimos A, que corresponde a la sección. Si fueran otras secciones, por ejemplo, se me ocurre en la nación, qué sé yo, ahora, entonces se pone el título ahí a par. Y después de la página, la sección, siempre. Punto final. ¿De acuerdo? Ahora sí, está claro. ¿Dayana? Perfecto. Muy bien. Veamos el caso del documento electrónico, y esos son los dos modelos que vamos a ver el día de hoy, antes de iniciar con el taller, para que ustedes tengan opción de realizar esta práctica. Tenemos el documento electrónico. En el caso del documento electrónico, siempre vamos a buscar que el documento tenga un respaldo, ¿verdad? Puede ser una organización que lo haya escrito, la universidad, un autor, y también podría ser que haya algún ministerio u organización gubernamental que sea la que dirija esa página electrónica. Entonces, ahí hay que buscar muy bien quién es el responsable de esa página. No es válido que un investigador diga que no había autor. Eso no existe prácticamente, siempre hay alguien responsable de ese texto. Y en ausencia de un autor, pues, se escribiría el título. Vean que nuevamente el título se ve como un documento, ¿verdad? Formal, como si fuera un libro en ese caso. Entonces, escribimos el título en letra itálica o en cursivo. Luego, tenemos el lugar de publicación, ¿verdad? Nuevamente, la editorial a la que pertenece. Entonces, aquí es posible que aquí no haya editor, no esté representado, solo se pone la ciudad donde se publicó. Hay que buscar el principio del documento, ¿verdad? Del sitio web donde aparezca, en principio y hasta el final de la página donde nos indica el año de actualización. Hay páginas que se crearon por alguna circunstancia y dejaron de actualizarse. Si ustedes ven al final de las páginas, a veces dice, qué sé yo, 2005 y nunca más tuvo actualización. Hay otras páginas que indican 2005, 2012. Eso a mí me dice que la página está siendo actualizada constantemente, ¿de acuerdo? Entonces, puede ser válida la información que estoy encontrando ahí. ¿Me comprendo? No es válido que un sitio web yo vea una información de hace cinco años. Cuando ya todo está actualizado. Entonces, ellos pierden mucha vigencia. Se busca esa información en el año, buscamos aclarar eso en la página. Y luego, incluimos la frase recuperado de. No se usa obtenido, no se usa extraído, se usa ni consultado. Se usa recuperado de e inmediatamente introducimos la dirección electrónica del URL que llamamos, donde encontramos la información completa. ¿De acuerdo? Esa es la forma en que debemos citar cualquier documento que esté en una página de la web. ¿Qué pasa con revistas, con periódicos, con libros electrónicos? Hacemos la referencia normal de una revista o de un periódico, por ejemplo. Y al final, incluimos recuperado de nuevamente una dirección electrónica. ¿Ven? No es tan complicado. ¿Me entendieron? Los documentos, por ejemplo, de revistas o artículos de revistas se publican en PDF, como van a ver en las bases de datos de la Biblioteca de la UNED, ¿verdad? O sea, van a encontrar esas bases de datos. Y entonces van a incluir el PDF como recuperado de. Y van a incluir bases de datos de la Universidad de Estatal a Distancia. O en una base de datos que esté en el navegador que ustedes estén buscando. Finalmente, en las tesis o el trabajo de grado, ustedes van a incluir como autor al sustentante para el grado que se admite aquí, sea licenciatura, maestría o doctorado u otro. Entonces, incluimos autor, el año, nuevamente el título de la tesis, ¿verdad? Y entre paréntesis, por favor, incluimos la tesis y el grado al que aspira. Por ejemplo, tesis de licenciatura, y cierran paréntesis. Si es de doctorado, tesis de doctorado, cierran paréntesis. ¿De acuerdo? Eso es importante, es información importante. Luego, el nombre de la institución a la que pertenece, el lugar de publicación podría ser la ciudad. Y nuevamente, el responsable, que sería en el caso donde se publica, sería la universidad a la que pertenece el estudiante que se está graduando. Persegó su tesis, ¿verdad? Y ha sido pública. Si estuviera en una base de datos, nuevamente, en un sitio electrónico, al final de toda esta referencia, vamos a incluir la leyenda recuperada de y la base donde se encontró. ¿De acuerdo? ¿Hay preguntas hasta ahora? ¿No? ¿Tomaron nota de toda esta información? Bueno, en sus carpetas hay una práctica, ¿verdad? Send Word. Entonces, vamos a trabajar con ese material ahora. Entonces, los compañeros que están en el sitio de una unidad, nos podrían descargar la información en Word. Entonces, vemos que dice taller A para referencias bibliográficas y citas sexuales y parafraseadas. Vamos a hacer el ejemplo. Antes de continuar con las citas, vamos a hacer primero los ejemplos del taller de referencia bibliográfica. Vamos a ver el texto A. Tenemos varios textos en la práctica que ustedes tienen. Y este comprende el ejercicio 1, ¿verdad? Que es la lectura de estos textos. Y vamos a identificar los elementos claves para una referencia bibliográfica. Entonces, veamos en el primer caso, en el texto A. ¿Alguno quiere leer, por favor? ¿Podrían ayudarme a leer? ¿No? Dame un segundo. No, toma el micrófono. Ajá. Gracias. ¿El texto A? Correcto. Ok. Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado y Pilar Baptista. Lucio, 2006-102. Afirman que, en el enfoque metodológico cuantitativo, el propósito de los estudios descriptivos es especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a análisis. Es decir, miden, evalúan o recolectan datos sobre diversos conceptos, variables, aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar. En un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide o recolecta información sobre cada una de ellas. Para así, valga la redundancia, describir lo que se investiga, tomando de metodología de la investigación, cuarta edición, MC, Grau Hill, Interamericana, impreso en México. Muy bien. Muchas gracias. Entonces, vamos a hacer el primer ejercicio que sería empezar a, no sé si alguien nos quiere ayudar, a identificar elementos claves para la referencia holográfica. En el texto A, si ustedes ven, vamos a hacer una referencia de un libro, ¿verdad? De un libro, en ese caso. Entonces, hagamos una referencia de un libro completo. Entonces, ¿qué datos necesitamos? Ok, vamos a ver. Díganme los datos que se encuentran acá. Por favor, colaboremos. Bueno, por allá me dijeron que se necesitan los autores. A ver, Gabriela está muy participativa. Dice que necesitamos los autores. ¿Quiénes son los autores, Erika? Vamos a ver. Ok, gracias. Gracias, compañero. Erika, otra vez, dime cuáles son los autores. Roberto y Carlos y Pilar. Bueno, entonces, ¿cuáles serían los datos que vamos a ordenar, compañeros? A ver. A ver, a ver, una persona que me ayude. Dos, yo sé que ya muchos saben, pero escuchemos lo que digan. A ver. Tal vez a Gabriela nos puede ayudar. Ailín. 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 Ese, bueno, primero se pone el primer apellido. Correcto. Y el segundo apellido y sería Hernández, San Piairi, Roberto. Ok, entonces vamos a ordenarlo como diría, Hernández, la inicial del segundo apellido. Entonces sería Hernández, S, S, R, S. Y luego coma, acuérdense de la puntuación, viene una coma, y la herda inicial, muy bien, Gabriela, de Roberto. Pero hay otros autores. Entonces, ¿qué seguimos haciendo? Coma nuevamente. Coma, este, Fernández. Entonces, ¿qué pasa con Fernández Collado? Es un solo nombre. ¿Vieron que tiene un guión en medio? Eso significa que es un solo nombre y el autor firma así. Hay autores que firman con dos apellidos para no perder uno, usan ese guión. Y en otro caso, como Gabriel García Márquez, firma automáticamente con dos apellidos. Ese nombre es oficial y a nivel, digamos, universal en sus publicaciones, van a firmar así como autoría. Hay que respetar eso. En este caso, incluimos los dos nombres. Entonces, sería Fernández Collado Carlos. Coma. Coma, Carlos. C. C. Inicial del nombre nuevamente, y. Y, Baptista. Coma. Baptista L. Coma. Coma. P. 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 Muy bien. Ok. Muy bien, Aileen. Ahora, después de esto, vamos a incluir el año. ¿Recuerdan el año? Entonces, ponemos el año entre paréntesis. ¿Ya lo hicieron? El año entre paréntesis sería 2006. Y cerramos paréntesis. Y el título del libro, ¿cómo se llama el libro? Ok. Metodología de la investigación. ¿Ese título va en cursiva o en itálica? ¿Verdad, Mario? Perfecto. Muy bien. Entonces, metodología de la investigación. Mario, ¿podrías ayudarnos después? ¿Qué sigue después del título? Por favor. Hay un punto. Y seguidamente. La edición. La edición. ¿Y cómo lo colocamos, Mario? ¿Cómo lo hacemos? Paréntesis. Ajá. Cuarta ed. Ajá. Cuarta ed. Punto. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Suena. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.